Hola amigos, pues voy dando la vuelta por la ciudad, ustedes saben que nuestro equipo Peluche Caligari no ha tenido un gran inicio de torneo, estamos hasta el último lugar, no hemos ganado ni un solo partido y ya, nos estamos metiendo en esta etapa de la vida a las cábalas y a diferentes técnicas que estamos tratando de que le ayude a nuestro equipo y hoy se me ocurrió contactar a un amigo que se llama Manuel y es ilusionista, ¿por qué a él? Creo que ayudaría muchísimo que un poco entre la magia y la realidad, entre los sueños y lo que podemos palpar, entre lo que podemos imaginar y lo que podemos lograr, existe siempre un vínculo y hoy me gustaría que mis jugadores vivieran esa experiencia y que se dieran cuenta que esa magia vive dentro de ellos, se escucha muy romántico, muy bonito, veamos si funciona, pues vamos a vivir la experiencia y ojalá y nos dé suerte para este próximo encuentro. Un gusto, buenas noches, mi nombre es Manuel Zuno, soy ilusionista, no sé si les habían dicho que iba a tratar la experiencia, me voy a dejar ir con él, ¿cómo es su nombre? ¿Diego? 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 ¿Cuáles son las cartas? ¿Conoces la baraja de póker? Sí. ¿Cuántos años tienes, Diego? 22. ¿Cuál es su color favorito? Azul. Ok. Bueno, esperamos un abrazo. Dicen que el 93% de la comunicación es no verbal, solamente el 7% son las palabras, ¿cómo le llaman por ejemplo a esta acción? Bajar, mezclar, arrober, lea es que queden mezcladas, ¿no? Ah, miren, ¿cómo le llamas por ejemplo a esta figura aquí? En casa. Muy bien, ¿ahí está? En casa. Rebol, robo, o diamante. O diamante, muy bien. Nada más era para probar si jugabas cartas, ya dije así. Ahora, te voy a pedir, te tomes un grupito de cartas, unas 4 o 5, los que tú quieras. Y, me voy a apartar. Vas a abrir las cartas hacia ti, Diego, de esta manera. Sí, sí, porque si las inclinas yo podría ver ligeramente, ¿no? Quiero que de esas cartas pienses en una, la que tú quieras. Y la vas a poner en tu espalda. Todas, todas, todas. Sí, todas. Ok, piensa en una de ellas. Sí, es la misma, no la cambias y mezclas las cartas. Sí, y mezclas las cartas. Vas a poner las cartas enfrente. No, no, pero en su lugar, nada más enfrente. Quiero que pienses en tu carta, no la cambies. Muy bien. Vas a decir rojo y negro en voz alta, por favor. Rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro. Ahí está bien. Ahora vas a contar de las al diez. A, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. A, dos, tres. Está saliendo, está saliendo. Otra vez, otra vez. A, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. J, reina y rey. J, cuina, rey. A, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Alta. Diez. Y ahora vas a, solamente una vez, repetir los palos de la baraja. Picas, corazones, tréboles y diamantes. Hacemos un salto, por favor. Picas, corazones, tréboles, diamantes. Picas, tréboles, diamantes. Ahí está bien, ahí está bien. Ya, ya. R, H. Es más, mira, porque ya vi que hay déficit de atención. Ve las cartas, todas las cartas. Ya. Enfócate en los colores rojos. Y quiero que me entregues solamente el diez de corazones. ¿Me puedes mostrar el diez de corazones, por favor? No. El manu nivel. Aquí está un lado, el diez de corazones también, por favor. Puta. Atención. No, no, no. No, no, no. No, no. Todo se ve ahí. Ahora. Ya, podrán pensar eso. Lo siguiente. Rojo y negro, solamente una vez. Rojo y negro. ¿Una vez más? Rojo y negro. Dame el dos de picas. Solo de casualidad. ¿Es la carta que pensaste? Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Puede mostrar a todos el nueve de corazones, por favor? Madre mía. ¿Quién más juega cartas de la baraja de la baraja americana? ¿Quién más juega cartas de la baraja americana? Ahora, trata de que no se hagas de corazones. Ok. Porque es la más común. ¿La tienes? No me voy a sacar ahorita a la baraja. ¿Quieres cambiar la carta, sí o no? No. Quiero que digas por primera vez, en voz alta, para que todos escuchen, ¿cuál es la carta que pensaste? Ya, ahí. Nueve de diamantes. Dime un número pequeño. Dos. ¿Dos? Yo dije que no me iba a acercar a la baraja. Y hablaba de estadística, probabilidades, psicología y comunicación. Sería extraño que la carta que tú acabas de pensar, el nueve de diamantes, está en la posición dos. Sí, muy bien. Ahora dime algo. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Eso cambia. ¿Hacia arriba? Ok. Yo lo dije que no me iba a acercar. ¿Puedes acercarte a toda la baraja, por favor? ¿Hacemos dos? ¿Y? ¿Dijiste hacia arriba, verdad? ¿Vas a tomar toda la baraja de la mesa, por favor? Sí. Que no quede ni una carta de la mesa. ¿Dijiste hacia arriba, verdad? Sí. ¿Cuándo hacia arriba? Para que todos vean. Sí. ¿Aquí tal cual? Esa es la carta número uno. Sí. Y la siguiente es la número dos. Correcto. ¿Puedes quitar? ¿Hala, sí? ¿Qué le te pasa a decir? Sí, sí, claro, claro. ¿Una y la siguiente es la dos? No. ¡No! Ya dijimos ahorita que la carta más común es de las de corazones. Ajá. Deja la carta hacia arriba, por favor. Son 52 probabilidades. Ajá. No lo voy a adivinar. Este es un experimento diferente. ¿Qué carta es la que tienes ahorita en tus manos? Imaginariamente, obviamente. La digo. Ya puedes decir, sí. El rey de corazón. Rey de corazones. Como es con la imaginación, simula que estás viendo el rey de corazones. Ahora. Voy a hacer este espacio aquí para que puedan ver. No sé si se considera hasta allá atrás. Y voy a extender un poco. Igual no me acerco, me voy a retirar. ¿Seis de...? ¿O cuál, perdón? Rey de corazón. Ah, rey de corazón. Ok. Imagina que desde ahí avientas la carta, pero boca arriba para que se pueda distinguir de las demás. Ya está. 52 probabilidades. Una elección. No tengo nada en las manos. Algo que le llaman en los casinos es empalmar cartas. No tengo empalme. Si pensaste que la única carta que está al revés es el rey de corazones. La única carta que está al revés es el rey de corazones. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esto es muy importante, Donovan. ¿Cómo le llamas a esta acción? Cortar. Cortar y completar. Otra vez. Cortar y completar, ¿no? Voy a entregar. Nada más quiero analizar. Voy a supervisar de aquí. Puedes cortar donde tú quieras. Y completa el corte. Que no quede ninguna carta arriba. Exactamente ahí. Ahora, una vez más. Corta donde tú quieras, Donovan. Es el mejor cortador de barra que he visto. Hoy. Exactamente hoy. Ahora, Donovan. Alguien podría intuir o podría pensar, igual yo les doy los tips, de que las cartas posiblemente están marcadas. No lo están. Pon las cartas de tu espalda. Te los voy a dejar. No tengo tan buena la vista. Y corta y completa donde tú quieras. De arriba, toma una carta y guárdala en una de tus bolsas. Y la siguiente carta en otra bolsa. ¿Igual de algo o de...? Sí. Sí, sí. ¿Listo? Ahora, solamente sí o no. ¿Viste las cartas que borraste? No. No, ahí es las. Nadie las vio. ¿Las vieron de aquí, de este lado? No, posiblemente un rachazo o algo. ¿Pudiste haber elegido cualquier carta de estas? ¿Pudiste haber elegido cualquier carta de las cartas de los bolsas o para que yo no tenga la venta? En los 70's había un mentalista que decía que podía doblar el metal con solamente el calor de los dedos y podía percibir imágenes. Obviamente eso es choro, pero... Hay tres probabilidades con los colores. La primera probabilidad es que esas dos cartas sean rojas. La segunda probabilidad es que sean dos cartas negras. O la tercera es que es una carta roja y una negra. Las dos son cartas rojas. Las dos cartas son de corazones. Esa es la parte más complicada. Exactamente son el 10 de corazones y el 6 de corazones. La derecha. La derecha. Sí, sí. La derecha. su derecha, 10 de cuara son tu nombre? Cesar, un aplauso para Cesar eh, Cesar que tan bueno eres con las matemáticas? as o menos te hemos calculado, no te preocupes yo también soy muy malo vas a poner tus pies cerrados ok quiero que vayas acá y quiero que imagines que aquí enfrente hay una pantalla dentro de esa pantalla vas a proyectar un número entre 10 y 90 ahora, vas a ponerlo a su vez aquí en la calculadora, ya no importa, lo puedo ver vamos a ponerlo a multiplicar dos números más, ahora los que vengan por intuición y esta vez lo vas a hacer sin pensar, dos números rápido, así, sin pensarlo y, pp dos números más y por último vamos a poner dividir si no va a ser un número muy grande te voy a entregar el teléfono pon tres o cuatro números que tú quieras no, cuatro números por tu persona unida son cuatro números si te vas a dar igual por favor me voy a girar bueno no no digo mi boleto porque vengo de Guadalajara lo voy a girar lo voy a girar y vas a mostrar el resultado a todos por favor me van a hacer un artista o algo ahí está y ponente la bonanza a ti por favor solamente si o no hay decimales o es un bueno entero hay puntos no, no hay puntos son números primos un tipo de siete un tipo de siete quiero que te concentres de esos números si son tres, cuatro o cinco dígitos no digas nada pueden ser por probabilidades tres, cuatro o cinco tres dígitos ok ahora de esos tres dígitos quiero que te concentres en el número más pequeño no digas nada puede ser el primero segundo o tercero en el número más pequeño no digas nada primero segundo ok el segundo solamente hay un número impar ¿verdad? Quiero que digas por primera vez cuál es el número 526 Dicen que Las cosas son creadas dos veces Primero La imaginación Y después La realidad Los números no es algo que puedas Tocar realmente Parece cuantitativo pero no Es algo que alguien inventó Para tener un orden La energía no se crea ni se destruye Solo se transforma Hablando de religión En cualquier religión habla de un cambio de materia también Por ejemplo la católica o la cristiana dice Polvo eres, polvo te convertirás Habla de un cambio de materia Tengo algo en mis manos Tú que estás más cerca aquí No Vamos a ver Ok Esto 526 526 526 Seramos un cuarto ¿Quién de ustedes tiene más tiempo de conocerse? ¿Cuánto tiempo tienen de conocerse? Como 18 o 20 años ¿Cuántos años más? ¿Nos podemos leer ustedes dos? Sí Le damos un par de aplausos ¿Quién es? 35 ¿Han escuchado que supuestamente los gemelos tienen una conexión? Sí Obviamente no son gemelos Pero Así con la mano cerrada Cuando dé una palmada Van a levantar una mano Con la mano cerrada No la van a abrir Cuando dé una palmada Cualquier mano Puede ser izquierda o derecha Esta vez lo van a dejar arriba Y la otra la van a dejar Desde ahorita ya hay una conexión Parece que es la misma imagen en forma espejo Ahora lentamente van a bajar así Voy a presionar así ¿Sientes algo en tu mano? No Está bien No me ayudes en ningún momento porque pueden pensar que está actuando Ahí Un poquito Y tal vez no puedan creer eso Lo voy a volver a hacer Lo voy a hacer un poco más despacio Ahí Ok Ahora Deja la mano cerrada Voy a poner aquí una línea Y como dijo Maradona Otra línea más Vas a cerrar la mano por favor Es como una cruz ¿Sentiste eso? Sí Pueden pensar que está mintiendo Que está sugestionado ¿No? Puedes mostrarnos por favor Si está la cruz No hay nada ¿Me he acercado? ¿Me he acercado realmente? ¿Vas a abrir la mano lentamente? No 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 ¿Puedes ver? No 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 Esa es la primera etapa Pueden bajar la mano Ahora Vas a decir tu nombre dos veces por favor Ok Gabriel Gabriel Muy bien Respira profundo Y exhala Una vez más Cuando cuente tres Te voy a pedir que cierres los ojos Uno Dos Tiene tu cabeza Muy bien Gabriel No vas a abrir los ojos Gabriel Hasta que te de una orden Esa orden Es cuando de Dos palmadas Si no escuchas que doy dos palmadas No abra los ojos ¿De acuerdo? Muy bien Esta es la idea Quiero que pongas bien tus sentidos del tacto Desde la punta de tu cabeza A la punta de tus pies Y solo en tu mente Quiero que recuerdes muy bien Cuántas veces sientes que te toco Ok Por ejemplo si es una Si son dos Si son tres Pero solo en tu mente Ok Gabriel solamente si o no Sentiste que te toqué Solamente si o no Si Ok Vas a levantar tu mano marcada Por favor Gabriel La mano Ajá Palma arriba Y Con los dedos De la mano marcada ¿Me puedes señalar cuántas veces sentiste que te toqué? Muy bien ¿Puedes bajar la mano por favor? ¡Oh! Vamos a hacerlo específico Quiero que me señales Gabriel Para que todos puedan ver Exactamente donde sentiste que te toqué Acá atrás Muy bien Muy bien Respira profundo Inhala Y exhala Recuerda No puedes abrir los ojos Hasta que te den orden Pero pon bien tus sentidos del tacto Lo mínimo que sientas Solamente Gabriel sí o no ¿Sentiste algo? Sí Muy bien ¿Me puedes señalar Dónde fue la última vez que sentiste algo? ¡No! Muy bien Ahora Cuando dé dos palmadas Vas a abrir los ojos Muy bien Ahora Una pregunta Por ejemplo ¿Cómo sentiste que te toqué en la espalda? ¿Cómo fue la sensación? Como con dos dedos ¿Un taco? Sí Ok ¿La sensación fue diferente a la nariz? Sí ¿Cómo fue? Como una pluma Papel, algo mágico Sí, como Ok Ahorita te van a explicar Como se dio Le damos Aprovechando que ya realizaste la venda No se ve nada ¿No? No, nada Y nunca has intentado ni siquiera resolver Nunca No, si graba eso Saben por ejemplo Cuántas mezclas tiene un cubo de Rubik Por ejemplo Si yo hago esto Y luego hago esto Cada movimiento es una mezcla Son más de 40 trillones de mezclas Si yo estoy 100 años haciendo esto Por 24 horas No terminaría de hacer todas las mezclas que existen Ok Ok Todo es cuestión de percepción Ok Ahora Quiero que veas esto Con mucho cuidado Vamos a ponernos un poco acá Para que no Se muestre lo que vas a hacer ahorita Aquí Acá Está en la tele Quiero que veas esto ¿En mis manos? Vamos a mover el cubo así Ok O así O así ¿Verdad? Tendré el cubo Y cuando diga ahora comienzas Ahora En el momento que tú Sientas que te vas a detener Te detienes Y vas a dejar tus manos atrás ¿Ahí está bien? Ahí está ¿Una vuelta más? ¿Una vuelta menos? Ahí está bien Ahí está bien ¿O le doy otra? Es tu decisión ¿Está bien? Por un frente Y aunque no lo crean Nada No hay manera Queda peor No hay cubos extra Vamos a ver lo que está ahí Una vez más Pero Cuando yo te diga ahora Comienzas Ahora A las manos Ahora Ahora sí En el momento que tú sientas Que te vas a detener Te vas a detener No pienso que si tienes habilidad con eso ¿Ahí? ¿No más o menos? No Ahí ¿Yo te influía a hacer algo? No ¿Puedes ponerme un frente? ¿Puedes decir que lo has hecho? ¿Me damos un aplauso? Confíen en sus capacidades y habilidades Muchas gracias Un gusto compartir con ustedes este ratito Tres días después Tres días después Tres días después Vamos ¡Ganar para poder salir campeón! 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 ¡Vamos! No me puedes fallar En las buenas y en las malas Yo aquí voy a estar Vamos Verluche Caligari Tú eres la alegría De mi corazón Vamos Verluche Caligari Este día Te quiero ver campeón Vamos Verluche Caligari Tú eres la alegría